Buenas noches imparables, ¿cómo estáis? Bueno, vivimos en una sociedad en que decir que eres grande, decir que te quieres mucho, decir que tienes muchos dones y talentos, te tratan de soberbio. ¿Y por qué no vivimos en una sociedad en que cuando las personas dicen eso, en lugar de decir que son soberbios, decimos que tienen autoestima alta? Tú no tienes que compararte con nadie, pero sí tienes que decirte que eres grande, que tienes talentos, que eres un ser maravilloso, que eres un elegido y todas las cosas que te quieras decir. Voy a darte una técnica que te va a ayudar muchísimo. Empieza a decir lo grande que eres, incluso antes de que el mundo lo vea.